En esta ocasión visitamos el bosque de Gilotzingo, porque así como se ve maravilloso, también esconde un secreto. Y este es muy terrorífico. Acompáñenme. Esta parte del Estado de México es una zona muy afamada por su electromagnetismo. Se dice que las brujas y los nahuales se hacen presentes en este sitio. Los turistas, dos turistas se perdieron durante tres o cuatro días. Los encontraron, pero cuando los encontraron, al momento de averiguar qué pasó, porque se desviaron del bosque, uno de ellos refiere a que una voz les llamaba. ¿Pero qué veían? Bolas de fuego y de trapos saltando en los árboles, velas negras y luces. Nosotros entrevistamos a los dos turistas y pues en ninguno de ellos que había ningún momento de visiones o imaginación. O sea, lo que narran es lo que vieron. En estos días un grupo de personas internaron en el bosque para hacer un reality paranormal. Y las luces y las bolas de fuego ya se han dejado ver. Decimos, vamos a ver si es verdad o es falso todo esto. Justamente cuando él trata de alumbrar con una lámpara especial que tiene, que es una lámpara que te aguanta muchas temperaturas, que te aguanta el agua, que es de vidrio templado, inmediatamente cuando él alumbra, su lámpara explotó. Más adelante le voy a presentar un caso de los agentes de negro, una actividad paranormal que lo va a aterrar. No le cambien. Vamos en el bosque y yo quiero saber algo. Bueno, yo ya siento que la piel la verdad se me enchina, pero quiero que me digas, tú como experto, ¿cómo puedo sentir las vibras de este bosque y de este lugar? Pues mira, se lo recomiendo a toda la gente que nos está viendo, cuando esté en el bosque, uno, no le hagas caso a las voces del bosque. Te pueden perder. Dos, ¿cómo puedo yo sensibilizarme en un medio pegado totalmente a la naturaleza? Simple y sencillamente, puede ser la imposición de manos, no es recomendable porque también tu percepción te puede desorientar, ¿no? Por así decirlo. Lo más básico es concentrarnos en el espacio y tiempo en el que estamos. Y eso hicimos. Nos sentamos en medio del bosque y me enseñó a conectarme con él. Después de un tiempo, se sentían las vibras. ¿De qué fuiste testigo? ¿Y de qué eres testigo? De alguien corriendo. ¿Qué? Es una forma de vincular. ¿Qué? Y es que se dice que los nahuales, hechiceros quienes tienen un tótem animal, es decir, pueden transformarse, y las brujas quienes hacen rituales, han aparecido en los videos grabados por la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. ¿Para qué utilizaban las escobas? Porque se internaban en el bosque y utilizaban estas escobas como forma de ritual. ¿Para qué? Sí, era la representación de un falo. Es un instrumento de ritual muy supremo para ellas y era combinado con ungüentos. Ellas eran grandes maestras de la herbolaria y también hacían piras de fuego o hacían fuegos con estos calderos. Ellas quemaban estas esencias, estas hierbas y entraban en un éxtasis. Ellas adoraban a dioses paganos. Llámese Samhain, llámese Baphomet, llámese como se llame. Ellas creían que hacían el amor con el diablo. Las imágenes que ver a continuación son reales, grabadas por la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Fue una evidencia, yo le calculo un mínimo de 10 segundos o 8 segundos. Como que parecía, porque si no estamos buscando aquí. Yo siento que alguna persona hizo un rito a la cristiana. Es una mujer con indumentaria extraña, lo más extraño de este ser, y pues lo van a ver, es sus ojos. O sea, nosotros lo tenemos grabado en un punto estratégico, las cámaras, donde había los vestigios de estos ataques. Encontramos ropa desgarrada, pelo con sangre, velas, todas las cuestiones del ritual. Pero una en especial, un bastón rito. Este puede ser un bastón que es utilizado para, pues igual, también para sacrificios de niños. Esta. Esta, 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 esta. Mira, es este. Sí, mira. Es este. Porque de cada lugar siempre nos llevamos un consejo, un mensaje o una recomendación de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal para el mundo. Recuerda que, aunque no lo veas, no quiere decir que no exista. Tienes que ser analítico, estudioso y sobre todo sensible. Existen los fenómenos, es una realidad. Con imágenes de Hermidio Serrano para Telediario, que en Uribe, Estado de México. ¡Ay!" ¡Ay! 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 ¡Gracias!